Cuando abres la puerta de tu casa por primera vez, la felicidad es indescriptible. Para mí es un orgullo este sueño hecho realidad. Soy madre cabeza de hogar, tengo un hermoso hijo, le doy gracias a Dios por esta oportunidad de haberme regalado mi casa. Y le doy gracias también a Confasesar por ser beneficiada del subsidio de vivienda. Ya voy a tener una vivienda linda con mi niño. Y gracias a Dios, le doy muchas gracias a Dios por todo. En Confasesar, estamos cumpliendo sueños.